Amigos bienvenidos a otra sección de noticias, donde te hablo sobre nuevos trailers, nuevas imágenes y todo lo que está surgiendo de las próximas producciones de la pantalla grande. Así que vamos a la información. Y por fin tenemos el primer trailer oficial de Jurassic World Dominion, donde nos hemos podido percatar que los dinosaurios después de haber escapado de la mansión en el reino caído, ahora conviven con el ser humano, e incluso han logrado reproducirse, pero también vemos nuevos dinosaurios como el Gigantosaurus, el Dilophosaurus o el enorme Quetzalcóatl, por nombrar algunas de las especies nuevas, que recientemente se han dado a conocer en este adelanto. Y por si fuera poco nuevamente nos traen de vuelta a los personajes de Jurassic Park, hablamos del Dr. Grant, la Dr. Ellie e Ian Malcolm. La película nos promete mucha acción, mucho misterio y muchos dinosaurios, así que hay que esperar hasta el próximo 9 de junio para su estreno. Y ya tenemos nuevas novedades sobre el capítulo 5 de Insidious, la cual contará tanto como actor como director con Patrick Wilson. Y lo que se sabe dicho por el mismo actor tras su aparición para la promoción de su nueva película Moonfall, es que será una conexión directa con Insidious 2, y se desarrollará 10 años después de la película mencionada. Esta secuela ha comenzado a rodarse y se espera que llegue a los cines en 2023. Y Vanity Faith nos ha compartido las primeras imágenes del rodaje de la serie de Amazon Prime, The Lord of the Rings, donde se pueden ver imágenes de elfos, enanos y por supuesto hombres. No hay duda de que será una producción bastante ambiciosa. Sobre la trama se sabe que se enfocará en la creación de los anillos de poder, que fueron forjados mucho antes que el anillo único. Y también tocarán el tema sobre el ascenso del señor oscuro, Sauron. El director Zack Snyder nos ha presentado el arte conceptual de una nueva película que está haciendo para Netflix, y hablamos del proyecto Rebel Moon, e incluso muchos ya la apodan como el nuevo Star Wars de Netflix. Pero aún no se ha dado conocer cuando inicia el rodaje, pero ya se cuenta con el elenco, donde uno de los actores sea Ray Fisher, quien ha trabajado con Snyder en la Liga de la Justicia. Se cree que esta producción podría llegar a finales del 2023 a la plataforma de Netflix. Y la serie Futurama regresa con nuevos episodios a través de Hulu en Estados Unidos, confirmándose el regreso de Matt Groening y David X. Cohen, además de varias voces originales. Aquí en Latinoamérica será emitido a través de Star Plus. Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley se unirán al nuevo proyecto del director Michael Mann, sobre la biografía de Ferrari, donde nos contarán la vida de Enzo Ferrari desde que dejó atrás su carrera de piloto de carreras para concentrarse en su imperio automovilístico. Y parece ser que Sony Pictures quiere seguir explotando más la franquicia de Spider-Man, ahora con un nuevo spin-off de uno de los villanos del arácnido. Estamos hablando de Kraven el Cazador. Y ya sabemos quién interpretará a este personaje, y será el actor Russell Crowe, quien diera vida a Maximus el Gladiador. Según los primeros datos indican que podría llegar a principios del 2023. La nueva serie de Disney Plus Obi-Wan Kenobi ya tiene fecha confirmada para su llegada a la plataforma, y será el próximo 25 de mayo del 2022, la cual será ambientada 10 años después de Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, por lo que nuevamente podremos ver el enfrentamiento del maestro Obi-Wan y su ex discípulo Anakin, quien ya se ha convertido en Darth Vader. Ronald Emeridge arremete contra las películas de superhéroes de DC y Marvel Studios, al igual que Star Wars, debido a que el director del Día de la Independencia dice que este tipo de películas carecen de originalidad y que están destruyendo al cine. Sin embargo, su nueva película Moonfall está siendo destruida por la crítica, siendo catalogada como altamente ridícula. ¿Y tú qué opinas sobre lo dicho por este director? Me gustaría que me lo dejaras saber en los comentarios. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.